Empezaron los problemas Busca de algún modo de encontrar su libertad El cerrojo que le aprieta le pone cadenas y nunca descansa en paz Y tu dignidad se ha quedado esperando a que vuelva Que nadie calle tu verdad Que nadie te ahogue el corazón Que nadie te haga más llorar Undiéndote en silencio Que nadie te obligue a morir Cortando tus alas al volar Que vuelvan tus ganas de vivir En el túnel del espanto Todo se hace largo Cuando se iluminará Amarrado su destino Va sin ser testigo De su lento caminar Tienen hambre sus latidos Pero son sumisos Y suenan a su compás La alegría traicionera le cierra la puerta O se sienta en su sofá Y tu dignidad Y tu dignidad Se ha quedado esperando a que vuelva Que nadie calle tu verdad Que nadie te ahogue el corazón Que nadie te haga más llorar Montiéndote en silencio Que nadie te obligue a morir Cortando tus alas al volar Que vuelvan tus ganas de vivir Que nadie calle tu verdad Que nadie calle tu verdad Que nadie calle tu verdad Que nadie te ahogue el corazón Que nadie te haga más llorar Que nadie te haga más llorar Hundiéndote en silencio Que nadie te obligue a morir Cortando tus alas al volar Que vuelvan tus ganas de vivir No es fácil continuar si estás herida Son las trampas que siempre tiene la vida Al diablo con los guapos y sus mentiras No tuviste compasión de mi dolor Tú sabías que mi amor no estaba en venta Bastaba con la luna y las estrellas La belleza es temporal si está por fuera Desde adentro donde encuentras el amor No la supiste querer Me hizo falta entender Cuando se ama se tiene que dar la vida Y no basta con tan solo pretender No la supiste querer Y la tuviste a tus pies El amor cuando es a base de mentiras No solo engaña, te lastima y te hace ver Que no la supiste querer Tú sabías que mi amor no estaba en venta Bastaba con la luz Bastaba con la luna y las estrellas Y la tuviste a tus pies Y la tuviste a tus pies El amor cuando es a base de mentiras No solo engaña, no solo engaña, no solo engaña No solo engaña, te lastima y te hace ver Que no la supiste querer Que no la supiste querer Si bajas, ya baila mi sopa La mano arriba loca Ya quítate la ropa Te damos en mi copa Ya mueveme la copa Me gusta como tú Pérreando con calvo Falta y camisú Ya no es tabú Tú qué estás hablando si fue culpa tuya No me montes la bulla Yo no sabía que tú eras suya Cuando llegó la patruya Llegó la patruya Llegó la patruya Llegó la patruya Tuya no es tabú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!